El público asistente El público asistente Teniente de Isla Soto Por favor acercarse A la comisión organizadora Se tiene un procedente Agüita Econema De parte de la comisión organizadora A la comisión organizadora Al teniente de Isla Soto Al teniente gobernador de Isla Soto Por favor En vuestro punto de transmisión Vamos a tributar De igual manera Juan Luis Cruz Toque Pablo Zucatigora Son los padrinos De esta bonita Anza Calamacho Parcialidad Cambría A ver Fuertes aplausos Moncaña En el que se la tenacu Y en el que se la tenacu Y en el que se la tenacu Cuario para el capu Santa Ciprija Y acá ponía Los aplausos Por favor Fuertes aplausos Para esta bonita Anza Callamachos Parcialidad Cambría Los aplausos por favor El público asistente Las autoridades A esta bonita anza Calla Macho Barcería Cambria Panza de Callejón Otos 59,5 Garza de Callejón Garza de Callejón Luego se arista Barrio Calvario Garza de Callejón Garza de Callejón Garza de Callejón ¡Gracias! 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 chile en la casa, la ucha en la casa hace, vale con eso, ma gilat, ma acuñac, chac, chucca acta, sí, pica, guiari, chay, porca pat, 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 regidor y sidro, cosi, upa, sarom, tata, era, upa, cual y suma, toconta, sí, pasantas, caraki, ucapi con el virata, vale, sí, copustaciri, pat, pat cajajualía, chava mal, tú cantas, carri, aquí te apoyé donde esté el aplauso del público y el aplauso del respetable público luego se lista Anza Barrio Calvario con la Anza Pandilla Antigua Dat Państwo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A los participantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.